La estatua del ex integrante de la Junta de Gobierno, José Toribio Merino, ubicada en el Museo Marítimo Nacional de la Armada, ha generado polémica. Algunas agrupaciones han solicitado que se retire dicho monumento, sin embargo la institución se niega a sacarla. Yo me voy a ir a pintar, a jugar al trompo, a andar en bicicleta. Así de particular era su forma de dirigirse a la prensa. José Toribio Merino fue comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta de Gobierno. Algunos lo definen como el principal instigador del golpe de estado de 1973. Falleció en agosto de 1996 y en 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos y con la expresidenta Michelle Bachelet en la cartera de defensa, la Armada construye este monumento en su honor en el Museo Marítimo Nacional, ubicado en Valparaíso. Creo que a los ojos de una buena parte de la ciudadanía es un personaje de nefasto recuerdo por su odiosidad y fundamentalmente por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos que se cometeron en Chile durante el mando que él tuvo sobre la Armada. Por estas y otras razones, la Asociación Ciudadanos por la Memoria envió una carta al ministro de defensa Alberto Espina para pedir el retiro de la estatua de José Toribio Merino del Museo Naval y Marítimo de Valparaíso. La misiva fue derivada del almirante Julio Leyva Medina, máxima autoridad de la Armada. En su respuesta, descarta que el monumento se retire y plantea que es un reconocimiento a Merino en su calidad de excomandante en jefe de la Armada. Además, explica que la estatua se ubica dentro de un lugar que no es de acceso público. Si cumple o no cumple, si obtuvo o no obtuvo los permisos, si tenía que obtener permiso o no, es un tema absolutamente subordinado. En ningún caso, en todo caso, digamos, esto puede ser considerado un sitio privado. En el Museo Marítimo, una dependencia de la Armada de Chile y la Armada de Chile, hasta donde sabemos, sigue siendo un organismo público. Mira, esto ya fue suficientemente aclarado. Este no es un monumento público, es una estatua que está en un recinto de la Armada. Desde la cartera de defensa agregan que el retiro de la estatua de Merino no está presente en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que contempla, por ejemplo, la instalación de placas conmemorativas en recintos militares, donde hubo violaciones a los derechos humanos. ¿Se podría incorporar dentro de su edito el retiro de esta estatua? Este plan nacional fue desarrollado durante toda la gestión del gobierno anterior y está listo para su formalización a través de un decreto supremo del presidente de la República. Yo no sé si hay ocasión para hacer modificaciones. De esas son las asociaciones que piden su retiro y que plantean que no claudicarán en su tarea. Lo cierto es que el monumento a José Torío Merino sigue en pie dentro del Museo de la Armada.